El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, a través de su equipo USAR, trabaja arduamente en la entrega de agua potable y en el rescate de cuerpos que perecieron tras la avalancha en la ciudad de Mocoa. Nosotros, por la especialidad que tenemos, pues estamos en las áreas más críticas y complicadas por el equipo y el conocimiento que se tiene. La posibilidad es mínima de encontrar vida y la tarea dispendiosa de realizar algún tipo de recuperación, pero para eso estamos allá. Y la segunda es el suministro de agua. Gran parte de la población, inclusive otros municipios, están sin el suministro de este líquido vital. Mandamos en principio un carrotanque de capacidad de 5.000 galones, es insuficiente. Acabamos de despachar el segundo con capacidad de 2.200 galones y esperamos que de alguna manera ayude a suplir las necesidades que están teniendo en este momento. El último informe detalla el rescate de un cuerpo lastimosamente sin vida. Hace unas horas se encontró un menor, lastimosamente 12 años, en medio de los escombros. Como lo mencionaba, nosotros vamos a los sitios que requieren un trabajo adicional, que son bastante complejos. Por eso el tiempo que nos demoramos en la recuperación y el trabajo que tiene que hacerse. La magnitud de la emergencia supera las expectativas. Equipados con un scan y una cámara especial tienen la esperanza de encontrar vida. La zona rural todavía no está totalmente cubierta. Es posible que haya personas aisladas, con condiciones de vida y que estén esperando el rescate. Eso es una posibilidad. Y la otra es que haya personas en los barrios que fueron arrasados, donde la estructura colapsó, pero que se generaran espacios vitales y que uno tiene la posibilidad de vivir todavía ahí. Después de las 72 horas, la posibilidad se disminuye dramáticamente, pero no se puede descartar. La capacidad humana e instalada del equipo usar es de 10 días. Si la dinámica requiere continuar con la presencia, el cuerpo de bomberos es autónomo para seguir prestando el apoyo. ¡Gracias!